Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die, en esta oportunidad vamos por el día, he estado jugando por mi cuenta, oh he caído, he estado jugando por mi cuenta y voy por el día 5 como veis ya, he establecido aquí esto como base, aquí voy a hacer una base subterránea, ya he estado acabando un poquito, porque he estado también buscando el loot que hay por ahí, por ejemplo, he conseguido, lo único que he conseguido, vamos, un super arco, un arco que luego muestro, un arco profesional, vamos, vamos a salir por aquí, vamos a matar a este que está por aquí, aparte de que me da experiencia, si sentís quietoso es que me siento un poquito malito, todavía, también hay que, hay que, vamos a comernos esto, hay que cazar, ya yo he cazado un jabalí, bueno, estos tres me van a dar experiencia, aparte de que los alejamos porque ya va a ser de noche dentro de poco, la noche la aceleraré para que no os aburráis, venga muere, me he hecho muchas flechas, puedo hacerme muchas más, bueno, ahí he fallado las cuantas, venga, cae, ha caído para siempre, no, ahora sí, ahora sí, a ver, cuántos sois, uh, sois muchos, ah, me quería fiesta esta noche, mira el cuchillito que me hice, ok, con unos huesitos, ok, tienes más, ustedes, los otros dos, tú, primero, no me peguen, no me peguen, soy sensible al fuego, son zombies quemados, machicharraditos, uh, vale, vale, ya no hay más zombies ahora, vale, que yo sepa, eh, he pillado unas cuantas cosas, no sé, piedra me hace falta mucha, he descubierto algo que no sabía, estaba yo haciendo muchas hachas y tal, y resulta que las hachas se suben con la, con los puntos de, a ver, con estos puntos, con los skills, aquí es donde se suben los materiales, las hachas y, y, y pico y todo eso, y yo siendo hacha como desesperado, conseguí otra base, bastante buena, he dejado unas agüitas, vamos a picar esta piedra, a ver si consigo algo más, porque me hace falta un animal, para hacer, eh, más carne, mira, ya hay que ir, a aquellas casas del fondo, hay que ir, vamos a coger estas piedritas, y armas, eh, me hice un trabuco, pero me hace falta las, las municiones, claro, no sé cómo se hacen, todavía, no sé cómo se hacen, pero bueno, ahora vamos a esperar que sea de noche, y después, bueno, a ver, tengo hachas, ¿o no? y después, buscar más recursos, lo bueno es que, ya sé cómo subir las, las hachas y todo esto, no hay zombies por aquí cerca, eso es bueno también, ah, mira, ahí hay uno, y aquí hay dos, eso me lleva, me ayuda a subir la experiencia, y subiendo experiencia, si me lo están las borradas, porque estoy enfermo, mucha tos anoche, este, si falla que falla, y la flecha, no es que me quede muchísima tampoco, y si sigo fallando, en la cabeza, y se levanta, se levanta, vale, dame todas, 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 ok, flechas, 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 Pues yo tiré unas cuantas por aquí Pero bueno, no pasa nada A ver si hay más No veo más zombies Lo que sí necesito son muchas piedras Y hacerme más flechas sería una idea buena Porque la noche, aunque es la quinta No es la séptima Va a estar divertida Es importante cazar Son las seis y media No me voy a alejar a la base nueva Bueno, la base nueva La nueva casa que conseguí Pero no va a ser mi base No puede ser mi base Pensaba hacerla en el aire Alta, pero no puede ser Porque ellos saltan Al inicio va bien, pero hay que hacerla subterránea Creo yo que es la mejor idea Que es lo que yo estaba haciendo En la Playstation Si querés ver los vídeos anteriores Pero anteriores no Yo, no los anteriores de este año Sino los anteriores de hace dos o tres años Creo que eran dos años Esa casa ya yo la revisé Me alejo un poco, no tanto Me hace falta arma Me hace falta el casco Con la linterna Un poquito de madera Piedruquis Otro nido O lo de las plumas Y huevos también Para hacer mi comidita Mira, en vez de dañar las hachas Que ya que sabemos Que no suben de experiencia Voy cogiendo cosas No recuerdo Hacia que dirección estaba Estos zombies Lo bueno es que me ayudan A subir de nivel No recuerdo donde estaba El comercial Venga la cabeza Es que no quiero gastar El otro barco Por eso me lo saqué Para pasar la séptima noche Con él Y la base subterránea Va a estar lista ¿Hay otro? Estoy subiendo La experiencia Eso es bueno ¿Qué hay aquí abajo? Nada ¿Pero hay otro por ahí? Allá Vale A ver que conseguimos En esta carretera ¿Dónde estamos? Vale, aquí no nos hemos metido Vamos que son las siete y media Hasta las diez Ahí hay uno Uy, no, 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 no ¿Qué dice eso? Bueno, vale Vámonos Vámonos que no quiero que me siga esa ave Si me sigue esa ave Estamos listos Y viene Y creo que viene A ver, vamos a correr Es que es un fastidio Matarlas es una pereza increíble Es muy difícil Diga mucho No tengo medicamentos A ver ¿Qué hay en estas bolsas? Nada Bienestar Nada Ya las he revisado O sea, esta casa Ya yo me metí ¿Cierto? Sí Abajo había una caja fuerte Ya la recuerdo Abajo había una caja fuerte Esta parte de aquí Cambia el bioma Me hace falta mucha hierba De esta El ave se fue, ¿no? Sí Vale Me hace falta mucha Muchas plánticas de esta Vale, son las ocho Uy, ese es el ave Ese es el ave Pero me hace falta un Un animalito para cazarlo Y comérmelo Ya me tocó un jabalí Ya lo cogí O Bueno, me imagino que es un jabalí Ajá No sé Pero no, aquí está Voy a ponerme cerca de mi casa Por el hecho que no hay zombies allí Y a cazarlo A ver Vea Flechas perdidas Voy a tratar de Aquí hice una salida hacia arriba No, aquí no Ese para ir abajo Una puertita de madera Que la destruyen de nada Y me hice esto Para poder salir Esto puede ser una buena opción Para cazarle Nos agachamos Salimos fuera No estás ¿Dónde estás? Vicarongo Ahora no lo veo Bueno, vamos a pasar dentro de poco La primera noche Me gustaría hacer una De estas más de madera Hacia acá afuera Vamos a ver Si podemos hacerlas A ver cómo me sale el invento Que estoy pensando ¿La puedo pegar ahí? No, sin caerme Oh, me partió una pierna Otra vez Qué fastidio ¿Puedo hacerme la La tablilla? No ¿Qué me hace falta para la tablilla? La tela Vamos dentro Y ya van a ser las 10 Bueno, las 9 Y aquí podemos sacar la tela Y la cinta americana La tengo arriba Si veis oscuro Lo siento mucho Pero se está anocheciendo Cuando repare bien esta base Pues va a tener bastante luz Pero ahora es lo que hay Estamos empezando Y aparte tengo la pierna rota Aquí hay una Unas bombillas o algo Sí Ah no, esto lo puse yo Ok Aquí puse dos de puerta Una segunda de metal Y aquí una sola A ver si tengo aquí El... Sí Entonces vamos a hacerlo La tablilla Esto me cura Un poco Lo usamos Por lo menos me deja caminar mejor Vamos a poner el cuero este aquí Vamos a ir dejando las cosas Esta roca aquí Los shorts pueden ir aquí Ese bomb lo dejo Eh, el cubo aquí Y metal aquí Polvito mágico aquí Y papel aquí Vale Y me gustaría ir donde el comercial Es a... Como todavía no son las 10 Vamos a salir Así puedo hacer la... El suelo este Que está vacío Vale Bueno Va a salir de noche No hay que salir de noche Voy a hacer una pausa Para que vosotros no os aburráis O pongo uno por fuera No puedo Vale Parece que no puedo Este... Y volvemos después Cuando se haga de día A menos que pase algo en la noche Pero apenas comience la noche Así que Estar preparados ¿Cómo hago? Para poner esto aquí Quiero ponerlo sin caerme Ahí Perfecto Bueno Además está lloviendo Bueno chicos Volvemos en un Pliss plass Cuando Cuando se haga de día Bueno No pasa nada Hasta ahora Yo voy a aprovechar Que está todo tranquilo Y me voy a ir abajo A acabar He hecho unos huevitos fritos Pero me pasa algo Se buguea Recuerden que este está Inestable el juego Esta versión Y se buguea No se escucha nada Se quema para abajo Agachadito Tranquilito No se escucha ningún zombie Vemos calladito Sin encender la luz Ni siquiera Creo que esta está abierta Cerrada Abrimos Cerramos No se ve nada Vale Vamos a bajar Aquí abajo debe haber Algo de Algo de luz Ellos caen Recuerden que ellos caen De arriba Y podrían entrar aquí Espero que no Pero bueno Voy a aprovechar De que no hay nadie Cerca Y voy a acabar Aquí luego Ahora voy a hacer Una puerta O algo ¿Veis? Esto es metal Así que Vamos con el Con el hacha A ver si Hacemos un pico No se como Se puede hacer un pico Bueno señores Nada de la palabra Informarlo Y vuelvo Cuando sea de día Bueno Ya amaneció Y yo lo que estoy pensando Es de esta Especie de cueva Hacer aquí Hasta aquí La primera planta Por decirlo así Ok Entonces aquí Iría la primera planta Donde iría Alguna máquina Y luego seguir bajando Como lo veis Vale Pues vamos a salir A cazar O hacer algo Que buscar recursos Comida Y cosas Estuvo muy tranquila No pasó a nadie Y eso porque Hice limpieza Antes Esa idea no es mala De hacer la limpieza Antes Un momento Está lloviendo ahora Esto hay que cerrarla Pero parece que Buscar metales Cerrarla o mejorarla Pero Bueno no había nadie Entonces ¿Dónde vamos a ir ahora? Voy a mostraros Dónde está la otra base No veo nadie Por aquí ¿Me da metal? Es lo que no sé Vamos a ver Necesito hacerme un pico Para eso necesito mucho metal Y quizás Buscarme Vale Me ha dado algo de metal Muy bueno Así que vamos Vamos hacia la otra Casa Donde dejé unas botellas Incluso de agua Voy a buscarla Aprovechar que voy para allá Vamos poco a poco Vamos poco a poco Perdón por la otra Espero que no me siento muy bien Espero que no me salga nadie No suelo salir de noche Yo suelo salir cuando hay sol No me gusta arriesgar Pero bueno Tampoco pasa nada Es un juego Madera creo que tengo mucha ¿No? 232 Bastante bien Vamos bastante bien De maderita Ok Siempre se cansa Pensé que había escuchado algo Ahí hay un lago ¿Veis? Pues yo también tengo La ventaja que tengo En esa casa Una especie de piscina Entonces ahí voy a coger el agua Aquí debe haber zombies Debo estar atento Porque aquí siempre hay Hay una casa Que ya la revisé Estas dos casas Las he revisado ¿Veis? Me falta ir hacia acá Y hacia allá Vamos a ver Que conseguimos Pero la de la izquierda Esta es la casa Que yo cogí como Supuesta base Ahora que ya no he llegado Que ya última ¿Y por qué? Porque tiene arriba Una parte donde te puedes subir Con una escalera Bueno, por aquí no hay zombies Estamos atrás de tranquilo Qué suerte Pero es el día 6 En el día 7 Ya sabéis que es la noche Del día 7 Vienen los zombies A mi punto Entonces ahí es donde Tengo que tener mucho cuidado Ajá ¿Cuántas flechas tengo? 119 ¿Veis? Aquí hay una escalera En esta escalera Me subí Lo han roto Y aquí Hice yo Había una 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 caja fuerte Que la abrí Nada de armas Aquí dejé yo ¿Y el agüita? Bueno, este me lo llevo Esto me viene bien Esto me viene muy bien Y esto creo que también Y esto también Para hacer medicamentos La latita Y aquí Puse chitas Porque pensé que se subían Como dije Ok Vamos a Bajar Porque ya vimos Donde Yo pensé que había dejado Las agüitas aquí O sea que me las llevé todas No hay nada más Nada más Vale Vamos a ver si consigo Algo en aquella casa Y también Matar bichos Para poder Un momento Matar algún bicho Para poder subir de nivel Aquí vamos Me gustaría conseguir comida Importantísimo Esto tiene hierro creo ¿No? Bueno Es piedra que da hierro Claro Vamos a hacer falta un pico Para hacer el pico Necesitamos hierro En barritas Forjado Vamos Bien Medicina A ver Aquí debe haber algo Algún zombie o algo Blumitas Este no tiene puerta O la tiene sellada Seguramente Mira Hay alguien dentro Seguramente Seguramente Hay alguien dentro De esta 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 ¿Es uno? Ah bueno Son dos Vamos a darlo No Van a venir Quizás vengan Vamos a ver Si podemos evitarlos Evitarlo Es lo mejor A mi no me gusta Mucho El padear Con ellos Ya digo Que se puede evitarlo Pero debe haber Aquí debe haber Zombies Estoy haciendo ruido Ok Mira Estás gorda No Me he sentado Ahí viene Aquí hay más calor que fuera Vente pues Vente pues Aquí el aire libre Que te pueda ver Venga que te quiero ver En la cabeza No En el hombro La casa es grande Ha caído Se levanta Es lo mejor Es Y las cosas son muy fuertes Es decir Que el golpe de ellas Me da Escuchar los pasos Se comió las flechas Se la deja metida En la parte del Vale Se comió las flechas Ahora que aquí Necesito armas Me gustaría Conseguirme Una pistola O algo La nevera Está cerrada No Ella estaba aquí Ahora Si alguien ha guardado Por aquí Una pistolita Vale Otro 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 Míralos No, no, no No voy para afuera No voy para afuera Lo estoy para afuera Uh Vaya por Dios Víngase O sea Estaban arriba Desgraciados Arriba quizá Ya más Eso no lo sé Ajá Ahí le damos Algunos Seguros Baila Muy gracioso Me devuelvan Me devuelvan las flechas Escucha algo Por aquí No ¿Qué es esto? Ah Caigan Bueno Fue para conseguirse Un niño Normal O sea Que no haya sido Infectado Bueno señor Bueno señor Bueno señor De abajo De abajo De 100 ¿Qué hay aquí? Flecha Y flechas Vale O sea que estas son flechas ¿Y esto? Flechas No pero no me devolvieron todas Tampoco Papeles Estos son flechas Espera que este me devolvieron mis flechas No están ¿Me las dieron? Pues Vale Ha sonado otro Ha sonado otro Pero creo que está afuera Bueno vamos a seguir buscando Necesito buscar Armas Ya salía Ahí arriba Vale ¿Por dónde subieron? ¿Por aquí? ¿Por dónde subieron? Aquí hay un salón grande Mira A ver si lo podemos matar Si se lo salgo Creo que el que está Sonando Está afuera Creo Suena como a hierba Estoy dando A lo que se ha disparado Ok Necesito ¿Dónde están? Agüita Mira aquí Este lo voy a matar con flechas Bueno No sé que me den aquí Chavo pescado Aquí hay una escalera Es carrera Que nos lleva aquí A una sala de entrenamiento Salir de aquí va a ser un problema Están entrando ya Vale Másicamente creo que me tenemos que salir Vamos a desentir a él Bueno Voy a decir Que estoy buscando Bueno Me dieron unos dólares Estoy buscando Ahí hay uno No Hay dos No 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 Pero no hay nada ¿Por qué? No hay nada que me estorbo que ellos suben y bajan importante eso es lo bueno de muchos zombies te ayudan a subir uy estoy fallando que feo ah todavía se escucha una mas por ahi o un zombie mas por ahi no se donde estan no se donde estan cerramos ok van a entrar por ahi vale me dieron ropa y aqui aqui nada pues hay que salir no puedo fallar bien uy bueno ha sido una excursion por hecho sale el sentido de que he hecho experiencia pero todavía no consigo el arma tengo el trabuco vamos a clavarle aqui tengo el trabuco pero no no tengo munición bueno parece que son todos y aqui no hay nada aqui había uno metido a ver si me devuelven mis flechas cuantas tengo 77 bueno dejalos ahi a ver set y vamos a ver que mas hay a ver si hay un sótano con caja fuerte a ver que mas tiene esta casa esta puerta que es del baño grande esta gente rica no 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 hay otro no era ese uff se ha ido aqui se ha quedado y las tareas se lo estaba antes creo yo vale, ese era el baño a ver que más hay esto no lleva a ningún sitio y esto tampoco esto era la cocina vale me falta revisar bueno, arriba no sé ya yo subí me falta revisar en la azotea y esta casita aquí debe haber alguien había un zombie por afuera, no? habían dos bueno, vamos a ver revisado aquí está la puerta ¿hay alguien ahí? parece que no y adentro una valija leche condensada puede ser se ha escuchado un animal ¿lo había escuchado? es como un animal no, no un zombie ¿dónde está? míralo me va a ir no me hace mucho ven levántate que te voy a dar ir rápido va a ser de día tener noche debe ser difícil vale habría que ir ahí al frente a ver aquella casa a ver bueno ¿qué me ha pasado? señores cosas difíciles cosas muy difíciles vamos a ver ha sido provechoso en el sentido de la experiencia vamos a poner a esto para que me haga nivel 3 o objetos creo que ya me los haría nivel 3 no estoy seguro el arco también me los haría nivel 3 creo yo a ver vamos a tirar esto vamos a tirar esto y vamos a hacer otro a ver si vamos a hacer una pala nivel 2 o sea me falta uno más el arco lo puedo hacer? o sea si lo hacemos nivel 3 eh 2 vamos a hacer una flecha si el arco lo hemos hecho nivel 2 el arco dura mucho pesado estoy muy pesado ¿a qué me sobra? hasta el caramelo que no lo puedo comer ah para las minas cierto cierto se me había olvidado ¿qué más? esto lo puedo usar y esto lo puedo usar hoy suficientes me voy a curar con esto vale ya estoy haciendo un poquito de espacio vale vamos a ver qué más hay a sellar aprovechamos que es de día hay que buscar cosas recursos a ver si conseguimos algún animalito muy pesado muy pesado pero feo de la toma hay que dejarlo la pólvora no sé si tirarla ya las botellitas estas de agua las quiero llenar no lo puedo pillar vale entonces vamos al agua a llenarlas y hacemos espacio también ahí ok entonces estas van con estas gran poción de ternera comida ya se escuchan ya se escuchan a ver yo escucho ruido bueno voy a ir buscando algo por aquí y cuando consiga algo lo veamos juntos vale uy mira ahora está peleando un perro con un zombie creo que es un perro tengo que tener cuidado porque los perros lo mató los perros son peligrosos no sé si me puedo comer una carne de perro si sé que son muy peligrosos como los pájaros son un fastidio tiene mucha sed dice bebemos agua pero estoy como sangrando a ver tengo sed ese camino donde lleva pesó mucho hay que subirlo del peso con más experiencia creo que sea experiencia para hacer los las herramientas nivel 3 no sé si regresar a base bueno lo del perro estaba peleando con un zombie no pasó nada así que creo que voy a regresar a base a dejar cosas y bueno para que veáis como voy voy a seguir investigando un poco voy a seguir subiendo y la noche del 7 o el día del 7 mira que hay otro para ayudar a subir la noche del 7 hacemos el vídeo así que volvemos en la noche del 7 espero que os haya gustado voy a seguir peleando subiendo a nivel espero que os haya gustado dale like comentalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo que será de la noche del 7 no te lo pierdas ok hasta el próximo besito cuídate chau 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 chau